El fin de semana las diferentes comisarías que dependen de la unidad regional han tenido un abanico importante de varios temas en los cuales han resultado personas detenidas desde alcoholemia, violencia de género, hay gente que ha violado las previsiones de acercamiento otorgada por la justicia, después la brigada de investigación acá en Esquel también tuvo otros procedimientos donde se recuperó un vehículo, un motovehículo roedor en el año 23, así que ha sido variado el trabajo que ha tenido la policía en Lagopuelo puntualmente el día sábado cerca de las 00 horas, ahí en lo que es la avenida Los Notros y Muticias se detuvo una persona que contaba con una medida judicial en el contexto de violencia de género la persona incumple con la medida, razón por la cual ante el pedido de auxilio por parte de la víctima la policía lo ubica dentro del rayo en el cual no debía estar por orden judicial generalmente se da un perímetro en metros para que esa persona no se acerque a la víctima razón por la cual se lo detuvo, se puso a disposición de la justicia y bueno, se puso su detención hasta el control de detención después el día sábado en horas de la mañana cerca del mediodía la división de investigaciones policiales realizó un allanamiento en el barrio Comercio a ese lugar llegan porque bueno, la efectividad de los integrantes de esa división dio con información y bueno, con una serie de pesquisas que permiten fundamentar una orden de allanamiento y se logró secuestrar un vehículo, un motovehículo, una motokeller 150 centros cúbicos que fue robada en el año 23 así que ese allanamiento permitió recuperarla y ponerla a disposición de la justicia para restituirla a su legítimo dueño después Trevelin también tuvo un caso también similar a lo que fue lo de Lago Puelo en donde una persona también tenía una medida cautelar en el contexto de violencia de género la incumple la víctima solicita la ayuda de la policía eficazmente la policía se acerca casi inmediatamente al lugar donde estaba la víctima y bueno, y sorprende a esta persona que nuevamente vuelvo a decir la medida tiene cierta cantidad de metros donde la persona no puede estar estando la víctima en ese lugar así que la policía procede a su detención la pone a disposición de la justicia y la justicia dispone también de su detención así que esas causas se labran las actuaciones tanto lo de Lago Puelo como lo de Trevelin y se ponen a disposición de la justicia en esos contextos y después lo de todos los fines de semana las alcoholemias que bueno, que siguen suscitando en Esquel, bueno, el departamento de tránsito de la municipalidad de Esquel más el apoyo nuestro, más la PCB siguen realizando controles que tienen por finalidad saber quién transita nuestras calles y también evitar que personas intoxicadas por alcohol o otras sustancias estén manejando así que también nos vieron varios resultados positivos y Gracias por ver el video.